Hola, ¿cómo están? Soy Celeste Cotet, soy artista plástica y esta vez vamos a estar utilizando los productos de Aquarell en una maceta de Van Gogh, de la noche estrellada de Van Gogh. Entonces vamos a empezar a hacerla. Vamos a agarrar un pincel chato, vamos a humedecerlo un poquito. Fíjense la gama de colores que estamos usando, ¿no? Vamos a empezar por la parte del fondo de la maceta y lo que vamos a usar es este azul truffle, que es un azul hermoso. Mezclado con un poquito de blanco apenas, sin que esté amalgamado, vamos a empezar a hacer una pinceladita muy espontánea. A ver si se ve bien. Casi como un ponceador, una pinceladita de coma muy espontánea, despareja, ¿eh? Rememorando lo que sería la pintura impresionista. Así vamos a ir cubriendo todo el fondo. Un azul noche y esquivando las cositas que tienen previamente dado una mano de base acrílica. También de Aquarell, que es súper cubritiva. La maceta podemos barnizarla en principio para sellarla un poquito. Después darle la mano de base acrílica y después ya continuamos con el acrílico del dibujo. ¿Ves que así voy completando todo el fondo? Por ejemplo, acá ya tengo algunas bases dadas, ¿sí? El verde. Vamos a marcar los luceros, ¿sí? Lo que serían las estrellas con el amarillito este claro. Lo que hacemos es también darle una base, pero sin respetar mucho el límite del círculo. Me voy pasando hacia el fondo para ir rompiendo y darle esa naturalidad del reflejo de la pintura de Van Gogh, que tiene como esos luceros destellantes. Ahí vamos. ¿Ves que dejo que se mezcle a propósito con el fondo? Y que de esta sensación irregular. Más allá de que después le voy a dar un poco más de amarillo para que brille, así voy preparando toda la base. ¿Sí? Como una pincelada medio aproximada de cómo va a quedar. Vamos a pasar al otro paso. Acá ya tengo algunas bases dadas. Tengo dada toda esta pinceladita irregular. Tengo algunas fonditos. Acá rompí los círculos y lo que vamos a hacer es ahora. Vamos a usar el retardador de secado, ¿sí? Lo que nos va a permitir es trabajar húmedo sobre húmedo, pero sin apurarnos, ¿sí? Podemos funcionar los colores con más tranquilidad. Sin que chorree, le voy a pasar el retardador de secado a todo lo que ya pinté. Por más que no lo vaya a pintar, después se va a secar y no va a cambiar el color de nada, ¿sí? También lo puedo usar en un retardador. Si quiero guardar alguna pintura acrílica durante unos días, le puedo mezclar un poquito de retardador y así la guardo, ¿sí? ¿Ves que le voy dando una capa de brillo? No hace falta que esté pareja. Y acá lo que voy a usar es ahora un pincel redondo y voy a hacer un poco más puntillosa esta pincelada. Impresionista, ¿sí? Voy a ir trabajando sobre lo que hice con los mismos colores, pero la pinceladita más chiquita. Esta es una linda forma de hacer macetas que ahora está muy de moda, que se le pueden poner unos cactus re lindos. Y la verdad que queda un diseño súper original, ¿sí? Así voy haciendo todo el fondo. Ahora voy a hacer estas nubes que son como un poquito más claras. Voy a usar este celeste que se llama Huelo Infinito. Fíjense lo cubritivo que es. Por más que es claro, es súper cubritivo. Y voy a ir esfumándolo con el fondo para perder todos los bordes, ¿sí? Mezclo un poquito con el amarillo. También puedo dejarlo lievecitos. Y voy rompiendo ahí bien el fondo. La idea es que se esfuma un poquito. Pero no tengo apuro porque estoy usando el retardador secado, ¿sí? Lo que me permite es hacerlo con tranquilidad. Si no me gusta, lo puedo seguir corrigiendo. Vamos a hacer los luceritos. Vuelvo a pasarle. Y hago el borde también. Medio rotito. Fíjense el amarillo como cubre sobre el azul. Esto es muy importante, ¿eh? Porque el amarillo es un color que por definición no es cubritivo, pero fíjense como cubre sobre el azul, que es bastante fuerte. Vamos a darle acá. Ahí, esas pinceladitas sueltas. Voy combinando con un poquito de blanco. Avanzo sobre el fondo. Perfecto. Así voy haciendo todos los luceros. Ahora, cuando nos toque hacer el árbol, por ejemplo, completo el árbol con este verde Amazonas, que es uno de mis preferidos. Y también la pincelada la voy combinando con un poco de amarillo en el sentido del árbol, ¿sí? Pincelada pesada, que se note la diferencia de colores. Y luego vamos a oscurecer un poquito los bordes con negro, ¿sí? De esta forma ya logro una sombra sin apurarme mucho porque tengo el retardador desecado, ¿cierto? Voy completando todo el árbol. Pongo un poquito más de este amarillito. Y ahí voy sacando tonalidades diferentes de verde, ¿sí? Con el amarillo y el verde. Voy sacando verdes más claritos. Vuelvo hacia el otro lateral con el negro. Fíjense lo fácil que es trabajar con esta pintura. Pongo un poquito de humedad. Si veo que se me está secando un poquito, agarro nuevamente el retardador secado, lo mezclo con la pintura y lo puedo usar también mezclado con la pintura, ¿sí? No tengan miedo de probar esas cosas. Ilumino. Voy agarrando el retardador nuevamente y voy completando hacia arriba la punta del árbol. Toda la copa de este árbol. ¿Ven lo fácil que es trabajar? Desliza muy fácil. No se seca. No me tengo que apurar. Y después vamos a hacer la zona de las casas, pero siempre trabajando con dos colores y voy marcando las casitas, ¿sí? Para nada prolijo. Después lleva un poco de delineado y listo. Todo lo que no sea casitas, voy a ir rellenándolo con arbustitos, pero en forma horizontal. Y también una pincelada tosca cargada que quede con cierto relieve. Doy luces en amarillito. Y voy rellenando toda la maceta. Finalmente, vamos a hacer un poquito del delineado de estas casitas. Y voy marcando un delineadito muy, muy suelto, ¿sí? Hago las ventanitas, las puertitas y ahí voy completando. Fíjense de esta forma cómo va quedando. El resto y alrededor es una repetición de lo que ya hicimos. Y después barnizo con varias capas de barniz acuareto. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Pinturas artísticas acuarell. Le damos color a tu idea. Instalaciones y asesoramiento profesional de artísticas. Salón de capacitación para dueños y empleados de artísticas. Artista plástica Silvia Guardia. Realismo e impresionismo. Clases en Martínez. Teléfono 15 6187 1586 Turk. Artículos para artistas y artesanos. Contacto info arroba talleres turc punto com punto ar. Atelier. Pintura para artistas. Profesorado en técnicas de granulaje. Presencial y a distancia con rápida salida laboral. Profesora Norma Rodríguez. Coordina Bea Calcedo. Whatsapp 11 59 88 11 19. Bueno y se terminó. Se terminó el día viernes. Me dijo Miguel que no hable mucho. Así que nos tenemos que despedir. Nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes. Aquí en Fusión Crear como siempre. Y con todas las empresas increíbles que nos apoyan. Y nos ayudan en este trabajo maravilloso. Que es crear lo fundamental en la vida. Hasta el próximo viernes.